¿Qué pasa con los perros? Me quejo de la gente que conduce por las carreteras sin luces, sin ningún refractario y va a provocar un accidente, por favor. Saludos, buenas tardes, mi nombre es José Pablo Montero de Moravia y me quejo de que cómo es posible que nosotros los licenciados profesionales de la universidad, que estamos tan jóvenes, no tengamos trabajo ni tengamos la expectativa de tener una esperanza profesional a la hora que nosotros nos esforzamos, creíblemente porque somos gente que no somos pudientes, sacamos de algún lado para ir a la universidad y no es posible que nos garantices un medio de estabilidad mejor para cada uno de nosotros. Y aquí la corrupción es tremenda, ojalá que ustedes lo saquen porque ya y ahora están las cuatro salas cuestionadas y el más alto, este tal Chinchilla, que esto es peor que el Capone y que la mafia siciliana, aquí tenemos una mafia política que es la que tiene el pueblo en una zozobra. Listo, yo Mayra Solano Lara me quejo, yo vi en Barrio Santo Tomás, le han ido a decir a la municipalidad, a la municipalidad de Guadalupe por la calle de nosotros, tiene un montón de huecos y están que la van a ir a arreglar y estas son horas que no la han ido a arreglar. Buenas tardes, ¿cómo están? Es que quiero quejarme de la clínica de Coronado, que lo hacen a uno madrugar para un seguro por el estado a las cuatro de la mañana y yo soy una señora de 60 años peligrando a que lo asalten a uno a las cuatro de la mañana y le consideran si uno tiene plata o no para irse en taxi. Es para que las muchachas de Informe 11 reporten esto al presidente o a la clínica. Sí, buenas tardes, yo como empleado del Instituto Contragente de Electricidad me estoy quejando aquí principalmente para el gobierno que ya cumplieron los 100 días, pero principalmente quiero que se fijen en las pensiones de lujo porque nos quieren quitar a nosotros las pensiones, que nosotros tanto las hemos pulseado, 40 años de elaborar con el ICE y nos quieren pagar apenas 8 años. Yo vengo a quejarme con respecto a la falta de fuerza policial que hay en esta ciudad. Los policías tienen las manos atadas, ellos andan paseándose, pero no es porque ellos no quieran hacer algo con respecto al crimen, es que el mandamás, el que está arriba de ellos, no los deja actuar y por eso nosotros, los ciudadanos, estamos sufriendo. Buenas tardes, me quejo de la municipalidad de Tibás, que uno paga impuestos, yo vivo del generaleño la segunda entrada, ahí pasa mucho niño de la escuela y hay una gran alcantarilla que nadie la arregla, el alumbrado en la noche ahí es muy peligroso, para el adulto mayor y para los niños, allá cualquiera pueden asaltar a cualquier hora del día y de la noche, muchas gracias. Mi nombre es Alexis Casanova, me quejo de la persecución antisindical que hay en la empresa privada y el acoso laboral de que son víctimas los trabajadores del sector privado, muchas gracias. Sí, la verdad que quisiera quejarme, me parece que hay poca seguridad para los turistas, ayer acabamos de llegar a San José, estábamos cenando y nos arruinó la cena, ver una extranjera corriendo desesperada porque le habían manoteado el bolso, imagínense, uno fuera de su país y sin documentación, la verdad que más seguridad pedimos, por favor, para venir a disfrutar de Costa Rica. Gracias.